Música Y comienza la fecha un plan de la jornada Se están limpiando a todos los oponentes No, para estar, no Se están buscando Si, para eso me toman españolas Ahí todo es española Todo ha hecho la completa Se están tentando las fuerzas Si quieren, se irá primero Que el pestañe es primero El siguiente Es el chanquito, no, bloqueo Y va de atrás, chanquito Cuenta atrás, cuenta, uno, dos Solo dos No, dos Solo dos Uno, dos Dos Y el hombre haciendo ganas Con su poder técnico La otra vez, la respuesta en el cuello Uno, dos Ahí se lo quita Cuenta, cuenta, cuenta Uno, dos Uno, dos Uno, dos No, se salga con el puente Haciendo ganas Del poder que tiene el cuello Muy bien Hay dos, le cuesta Dos Dos, solo dos Se están buscando nuevamente Se están buscando nuevamente Y acá va a ser una especie de cambio Para que abrazo Uno, dos Cuando todo Todas en la cara Lo lleva a las cuerdas La otra vez Con el alma Bueno, bueno La otra vez Me voy a entregar las cuerdas Y qué no soy así ¿Qué no soy así? Sí Sí De la otra vez Dale huevo Corre Claro, le daba el brazo Con la gente De la otra vez Con el bombero Con el bombero ¿Ahí ya la rendición? Se rinde ¿Qué hizo Miguel? Se rinde ¿Estoy bien? No ¿No? ¿No? ¿Al esquilero o no? Dale, dale. Aquí está. Uno, dos. Solo dos. La cuerda. A mi la cuerda. No empezó a llegar a uno. La cuerda. Como estos residentes vas a poder jugar. Vamos a la cuerda. Vamos. La cuerda de la cuerda. La cuerda. Voy a abrirme con la cartilla. Y. Paquetito, dos. Solo dos. Y voy a. Voy a caer el chiquito. Muy bien, hermoso. Hermoso. De arriba. Como lo puede. Vamos. Se va a hacer. Varias cosas en el pecho. Y ahora vamos a bajar, pues. Tenemos los que. Otra carpetilla. Otra casita. Cuenta por cuente. Uno, dos. Uno. Dos. 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 Al reverso, reversa. Ninguno de los dos no lo recomienda la grantera. Está muy tan lejos, pero bueno. Presidente del Estado Estado. También, también Isonio. Se buscan nuevamente. Oiga, hombre. Esto es todo familiar. No, 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 no. Te dicen te hacen jugar de su lenguaje. ¿Te compie de su nombre? ¿Se lo está escuchando bien? ¿Tiene un peso. Tiene 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 un peso. Lo está desafiando, se está burlando. Lo está desafiando, se está burlando. Bloqueó la patada. Lo más a la cara. Hay uno, no, no encuentran. Uno, dos. De 10, nuevamente. A la esquina, el ático en la calle. El accidente se repara. Lazo en la esquina. De nuevo las fuerzas. Paran en bicicleta. Parece que hay un punto. Seguida, pensé que iba por el Sinalui. A la esquina. Tremendo ataque en la segunda cuerda. Hay uno, hay dos. Solo dos. Recién. Vuelve a tomar la delantera. ¡Vamos! Hay candado. De la panada de los especiales. Vamos, 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 hombre. Pégale. El sol. El sol está secando con algo. Se da las cuerdas. Basta el gol no queda. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, güey! ¿Cómo se llama esa? ¡Uno! ¡Sat! No, pero no hay agonia uno. ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¡No! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! En el suelo. No podía incorporarse. Insomnio. Y reciendo un buen para la presidencia. Ante brazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oto vez! ¡Vamos! ¡Oh! Ante brazo. Ahí fue la letraña. ¡Oh! 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 Parece que descompaga el narco de Marcelo, este hombre, y son nuevas cuerdas, cabretilla, sobre esta cabretilla. ¿Se puede? ¿Se puede continuar? ¿Parece que sí? ¿Para dónde se está llevando? ¿Para dónde se está llevando? Mi sombra fuera del ring, 3-13 al timado, generalmente no lo tiene que pasar, uno. Tienes que subir. ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Dos! ¡Eso no es necesario! ¡Tres! ¡Tres! Y aparece guía por tomito, bloqueo. Los dos están afuera del ring. Medicencia arriba. ¡Arriba del ring! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cuidado! ¡Apleo el bloqueo! Lo que se ha estado preparando para hacer un esplendor. Reincidente vuelve al ring. Tercera cuerda, tribu altura. ¡Todo paso! ¡La cuenta! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Veinte dos! ¡Dos! 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 ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Vamos, vamos, hombre! ¡Somos demostrando que ahora tienen energía para seguir adelante! ¡Se intercambian metralla! ¡Antebrazo! ¡Oto antebrazo! ¡Somos demostrando que tenemos la primera tercera! ¡Gol! ¡Vamos, Marcita! ¡Costita! ¡Dada de cuerda! ¡Ooooh! ¡Se intercambian con paso! ¡Fuera! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Ahí la cuerda! ¡No! 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 Me interponan, sí, está preparando su press, parece su press, su press, su press, no lo bloquean, demasiado peso para el solo, el suquiri, el suquiri a la cabeza, que eso va a ser todo. Me interponan, no, desayunos con la vuelta, el infeiler, bloquearon el infeiler, revuelta, y algo señala la revuelta, no sé lo que sea, se deja mañana, espera, apetito, uno, dos, tres. ¡El ganador de esta pelea, Insomnio! ¡Gracias!